Son los valientes y bravos, oribailas de paruro Imponiendo su estilo, su canto y en canto Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte me separó, no hay remedio más que llorar Si la suerte me separó, no hay remedio más que llorar Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor Encontrado, si como no, igual cariño ya no llenó Encontrado, si como no, igual cariño ya no llenó Si por ser pobre me abandonaste, no tengo que reclamar Encontrado, si como no, igual cariño ya no llenó Encontrado, si como no, igual cariño ya no llenó Encontrado, si como no, igual cariño ya no llenó Encontrado, si como no, igual cariño ya no llenó Encontrado, si como no, igual cariño ya no llenó Sucrita su ojo por Dios te lo juro 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 ¡Sucrita su ojo por Dios te lo juro! ¡Ahí! ¡Ahí!